El multinacional MBA es más que un MBA. Es un MBA, pero tiene elementos adicionales. Y yo creo que, como estábamos hablando, la seniority, el tipo de perspectiva, en cuanto a que es un proceso, en cuanto a que ayuda a la toma de decisiones, y la manera en la que se atacan a todas las nuevas teorías y frameworks dentro del mundo del management lo convierten en un MBA que es más que un MBA tradicional.